Pasados unos minutos de las 10 horas de este 7 de junio, el director de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, cumplió con su deber ciudadano al asistir a la casilla correspondiente de acuerdo a su domicilio y emitir su voto. A las afueras de la casilla consideró que el ambiente en el cual se estaban llevando las elecciones para diputados federales al norte de la entidad era tranquilo y esperaba que así continuara. Bueno, el hecho de que hoy se desarrolle una jornada tranquila, en paz, en orden, me parece que es la exigencia de los oaxaqueños y en esto mi mejor deseo, mi mayor deseo es que en Oaxaca se viva un proceso electoral que permita a todos los oaxaqueños votar, emitir su sufragio y decidir en las urnas el tipo de gobierno, el tipo de representantes que queremos. Posteriormente resaltó la importancia de ejercer el derecho al voto como una obligación ciudadana, por lo que finalmente exhortó a los oaxaqueños a salir y acudir a su casilla correspondiente para elegir a las próximas autoridades. Me parece que los oaxaqueños debemos mantener este estatus, que los oaxaqueños podamos todos votar y votar en orden. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.